Este libro está realizado siguiendo el método científico, en el cual entonces se maneja la objetividad, la investigación, análisis e interpretación. En el mismo encontramos todo el proceso de Jesús de la Merced, desde el contexto en que es creado, el papel que desarrolla la imagen en la vida colonial, hasta la actualidad. Mientras que encontramos muy bonitas publicaciones también sobre Jesús de la Merced, muchas de ellas con carácter devocional, tradicionalista y también trabajos monográficos. Por lo cual, en este libro encontramos la generalidad de la historia de Jesús de la Merced.